Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver este vídeo que tanto nos gusta, que es novedades de Zara. Como meten cositas nuevas todas las semanas, pues tengo bastante variedad para enseñaros, así que estupendo. Como siempre, antes de empezar el vídeo, recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de octubre, que son 50 euros en tarjeta de regalo de Zara. Pero ya sabéis que podéis utilizarla en cualquiera de las tiendas de Inditex. Si queréis participar es muy facilito, tenéis que estar suscritos al canal, comentar todos los vídeos del mes de octubre y con eso ya estaréis participando, es súper súper facilito. Y si queréis participar como dos veces en lugar de como uno, si me seguís por mi Instagram, que es Duquesa de la Moda, participaréis dos veces, así que oye, estupendo. Os dejo como siempre todo aquí abajito en la cajita de info y nada más chicas, os dejo ya con el vídeo. Hoy fui al Zara del centro comercial y lo primero que os enseño es esta blazer de estructura con estos preciosos botones en dorado. La verdad es que le dan un toque muy bonito. La tenemos por 69,95 y tiene estos dos tonos en blanco y negro. Seguimos por 25,95 con esta chaqueta de punto en azul y rojo. La verdad es que el contraste de colores es preciosa. Es bastante gordita, así que abrigará un montón. Otra blazer más, esta de pata de gallo por 69,95 en diferentes tonos de marrón y un gris muy muy fino. También tiene una tela bastante gordita, así que genial para la temporada que nos viene ahora. Por aquí vemos un conjuntito de punto. La parte de arriba por 17,95 de cuello alto. La verdad es que me parece preciosa. Además, no es muy larga, así que estupendo. Y la parte de abajo es una falda por 19,95. Como veis, viene así en dos colores, beige y negro. He visto en un monto de tiendas estos conjuntos de punto, así que estupendo porque a mí me encantan. Por 9,95 tenemos una camiseta básica en blanco, que ya sabéis que las de Zara son bastante buenecillas y este no tiene más que un detalle muy pequeño en el pecho. Por 25,95 tenemos esta falda pantalón, que por delante es así como una falda plisadita en negro, que la verdad es que está muy bien. Y luego por la parte de atrás también es como la faldita plisadita, pero ya os digo que es falda pantalón porque además es muy cortita. Por 29,95 tenemos este jersey que tiene el detalle del cierre de cremallera en la parte del cuello. Y viene a rayas entre negro y beige, también es bastante gordito. Seguimos con este pantalón por 39,95. Este estilo ya sabéis que está ahora mismo muy en tendencia. Estilo cargo con los bolsillos en los laterales, así bastante grandes. Y además de este tono negro también lo tenéis en beige. Por 25,95 tenemos esta preciosidad de chaquetita de punto con los botones joya, que no puede ser más bonitos, así con brillantitos. La parte de arriba es semi-transparente, ideal. Me parece súper fina y una preciosidad. Y por aquí vemos un vestido negro por 25,95 de manga corta. Y lo que tiene este de detalle es la parte de la espalda, que tiene un corte súper chulo. Eso sí, es bastante largo y elástico. Por 29,95 tenemos este jersey de punto muy finito, en este tono rosa muy clarito, que también es ideal para llevar de diario un básico. Seguimos viendo este cardigan de un punto muy muy gordito, en este tono así como marroncito. Por 35,95 es bastante largo. Y este sí que abrigará un montón. Otro vestido en negro, este un poquito más vaporoso, con un montón de capas. Y como veis, tiene como los detalles de las tachuelas en el bajo, así en negro, muy bonito y muy fino. Me parece una preciosidad el detalle. De precio está por 39,95. Y como veis, la parte de arriba es totalmente transparente. Y luego la parte de abajo tiene así como un montón de capas. Otra de mis prendas favoritas de este haul es este chaleco, que mirad cuántos detalles más bonitos. Además, de precio está también bastante bien, por 25,95. Y me encantaron los botones en forma de corazón. Me parecen preciosos, además así con el brilli brilli, ideales. Por aquí, por 29,95 vemos este jersey estilo poncho, con cuello alto. Que la verdad es que me parece también muy original y diferente. En este tono beige, que también es muy combinable con cualquier cosa. Más en beige tenemos este otro jersey por 15,95, que es de los jerseys básicos que saca Zara. De punto muy fino y este mezcla o combina los colores de negro y beige. Aunque lo tenemos en muchos más tonos. Verde, estos otros a rayas. Otro jersey, un poquito más gordito, por 29,95. También de cuello alto en este material jaspeado, en diferentes tonos de verde y amarillo. Además, es bastante oversize y este sí que es gordito, gordito y muy calentito. Y además de este tono verde, también lo tenemos en diferentes tonos de gris, que también está muy, muy chulo. Más jerseys este de cuello en pico, por 27,95. En este tono marroncito claro. Y también de los que vienen súper, súper, súper gorditos. Y es bastante oversize porque es muy ancho. Y otro vestido más en negro. Este viene con su propio cinturón, que además es precioso, con la hebilla en plata. Viene cruzado en la parte frontal y luego la parte de arriba así muy simple. De precio lo tenemos por 35,95. Y la parte de los lados, de los laterales, también viene como fruncidita. Así que este creo que sentará súper, súper bien. Y otro jersey, este en rojo, que mirad qué tono más bonito. Por 27,95. También de cuello alto. Aunque eso sí, este parece que viene un poco más cortito de largo que los otros que os he enseñado. Por 15,95 otra camiseta más. Esta con el detalle de las chicas en la parte frontal y los brillos. Los precios de estas camisas la verdad es que son estupendas. Por 29,95 tenemos este otro pantalón. Con el cinturón incluido, parece que traen muchas prendas, cinturón esta vez en Zara. Este tiene la hebilla en dorado. Y por aquí vemos otro cardigan en negro por 39,95. Y la verdad es que el tejido de este cardigan es ideal. Lo más gustosito y calentito para invierno. Además en negro también un básico. Por 35,95 otro vestido más en rojo que me gustó un montón. Tiene el detalle pequeñito en dorado en las mangas. Y luego viene así con pinzas, tanto por delante como por detrás. Así que ajustará súper bien la cintura. Por aquí vemos otra chaqueta más de punto en dos tonos. En negro y en beige. La verdad es que la combinación me parece muy original. También muy bonita. Por 29,95. Además el precio, pues para los que tienen en Zara últimamente no está nada nada mal. Por 45,95 tenemos este otro vestido en negro. Que tiene los detalles aquí de las cadenitas en plata. Y parece falda pantalón lo de abajo. Pero no lo es. Es un vestido entero. La verdad es que viene muy bonito. Como veis forradito por dentro. La parte frontal así estilo smoking del cuello. Muy chula. Y más chaquetas de punto. Esta en azul marino por 25,95 con el cierre de cremallera. Que este sí que hemos visto poquitos. Y por aquí vemos otro jersey de punto muy finito. Por 25,95. Y lo que tiene diferente es la parte del cuello. Que viene con cuerdas. Que ya sabéis que a mí estos estilos de escotes con cuerdas. Me parecen preciosos. Vienen también así muy oversized. Tiene este tono gris oscuro. Por 25,95 tenemos esta otra falda pantalón de polipiel. Tiene el detalle de dos cinturones en la parte frontal. Aunque son falsos. Y por los laterales también viene así plisadita. Habría que probársela. Porque esta creo que se entrará también muy muy bien. Seguimos con otro vestido en negro por 39,95. Me encantó el detalle de las tachuelas. Tanto en el cuello como en el bolsillito. Y como en las mangas. La verdad es que le da un toque muy muy bonito y muy elegante. Además este es bastante basiquito. Así que estupendo. Y como es temporada de frío y de jerseys. Pues os enseño otro más. Este lo tenemos en este tono así como gris clarito. Y de precio está por 29,95. También muy calentito y muy básico. No tiene ningún detalle especial. Seguimos con un conjunto de falda. Que es esta de aquí en gris. Es larga y la tenemos por 15,95. Es de estas muy basiquitas. Con un material bastante fino. Y luego venía acompañada con este cardigan precioso. Con los botones también joya. En este estampado de animal print. Muy calentita también. De precio por 35,95. Y luego tenemos la parte de arriba de la falda. Que es un top de manga larga. Casi cortito. Me encantó el escote que tiene también. Que es redondo. Pero es bastante bajo. Tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Creo que con el cardigan le queda estupendo. Y de precio lo tenemos por 12,95. Por 27,95 tenemos otro conjunto de la parte de arriba. Que es la blusa. Con un estampado en diferentes tonos de negro, azul y toquecitos de amarillo. Que la verdad es que creo que queda estupendo. Y luego tenemos la falda con el mismo estampado. Por 25,95. Este lo tenían en el maniquí. La verdad es que le quedaba muy bien. Otra prenda con un estampado bastante fuerte. Este vestidito. Que viene cruzadito en la parte frontal. Por 39,95. Es así como de efecto satinado. Y combina estos tonos tan bonitos de azul y marrón. La verdad es que es precioso también. Por 25,95 tenemos esta otra camisa en blanco. Que tiene los detalles de las mangas. Y los detalles de los volantes en la parte frontal. Preciosa también. Por 27,95 otra blusa en el mismo estampado que hemos visto antes. El vestido. Por si no os gusta ir tan cargadas. Esto con una falda. O con un pantalón de tiro alto. Yo creo que quedará estupendo. Seguimos viendo otra falda bastante vaporosa en negro. Que también viene con su cinturón en negro. Y con el detalle de la hebilla en dorado. La tenemos por 39,95. Y como veis se lleva muchísimo. Ahora también las faldas largas. Por 25,95 otro jersey. En estos tonos tan bonitos. De lila y gris. Creo que son dos tonos que combinan muy bien. Este viene un poco más ajustadito. Y la tela también es bastante abrigadita. Y otras de mis telas favoritas. Mirad que preciosidad y como brilla esto. Además mezcla bastantes telas como ante. Es súper chulo. La verdad es que este vestido es ideal. Lo tenemos por 39,95. Y viene así muy pegadito al cuerpo. Manga larga. Y bastante largo. Llega hasta los pies. Pero es que es precioso. Súper bonito. Y después os enseño otro vestido que me encantó. Mirad que bonito es. De efecto satinado. Con los botones negros en las mangas. Tiene los detalles de las manguitas. Así con las flores. Que me parece ideal. De precio lo tenemos por 39,95. Y también viene cruzado en la parte frontal. Y de cuello en pico. Súper, súper bonito. Otro cardigan más. Por 35,95. Y lo que tiene de diferente son los botones. Que son así como estilo perla. Con tres brillantitos. Muy chulo también. En este tono verde. Que se ha llevado muchísimo. Tanto en primavera como en verano. Y por 25,95. Otro cardigan más. Este mezcla un montón de tonos así fuertes. El rojo, el azul y el morado. Súper chulo. Y por aquí vemos un jersey de punto muy finito. Por 17,95. Y me encantaron los colores que combina. Así en beige y rojo. Es ideal. Y además de este tono. También lo tenemos en diferentes tonos de azul. Luego en lisos también. Azul y negro. Por 19,95. Tenemos este pantalón de punto. Que es súper largo y ancho. Además este también tiene tiro alto. Y como veis lo tenemos en un montón de tonos muy básicos. Por 29,95. Más jerseys. Este en un azul cielo muy bonito. Viene también muy oversize. De cuello redondo. Y además de este tono en azul. También lo tenemos en rosa. Y los típicos jerseys de canale y cuello alto. Por 19,95. Lo tenemos en negro. Que vienen así muy muy pegaditos. Y también en este tono naranja. Que me gustó un montón. Por 25,95. También los típicos pantalones. Que sacan todos los años. De tiro alto y estrechos. Me gustó el tono verde. También beige. Como veis hay un montón de tonos muy muy chulos. Este gris también es ideal. Lo primero que me probé yo fue este vestido. Y la verdad es que me gustó más en la percha que he puesto. Aunque esto visto con un tacón. O con unos complementos así más bonitos. Yo creo que se verá mucho mejor. Aunque tampoco me disgustó. Pero no me impresionó tanto puesto. Como lo vi en la percha. Pensaba que quedaría mucho mucho mejor. Aunque puede ser que sea mi cuerpo también. Y luego este conjuntito. Que sí que me encantó. Mirad qué bonito queda. Esto para diario me parece ideal. Además los precios están bastante bien. Así que estupendo. Y mirad el pantalón. O sea es que sienta. Queda súper súper bien. Habría que cortarle los bajos. Pero precioso. Y mirad la parte del culete. Es que queda divino. O sea súper bonito. Y la parte de arriba del jersey. También me encantó. Y después ya me probé. Este pantalón en verde. Que quería ver cómo sentaba. Y la verdad es que me gustó. Y la chaquetita de punto. Que también me parece preciosa. Súper bonita. Queda en la cinturita exacta. Además es bastante abrigadita. Aunque sea finita. Me encantó. Y el pantalón como veis también sienta estupendamente. Estas prendas son para mí un 10. Y ya lo último que me probé fue. Este chalequito. Que obviamente pues quedaría mejor con algo por debajo. Pero me lo quería probar. Y ver cómo sentaba. Tiene los bolsillitos falsos. Y la verdad es que me parece precioso. Y con este pantalón también lo veo súper chulo. Con algo blanco por debajo. Yo creo que quedaría muy bien. Como una camisa. O una blusita fina. Bueno pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. A mí la verdad es que me han gustado casi todas las cositas nuevas. De hecho el pantalón de punto. Y el jersey de punto fino. En rojo y beige. Se lo llevó mi hermana. Además es que se lo probó justo el mismo día. Si habéis visto mi TikTok. Que por ahí en el vlog sale. Se lo probó y la verdad es que le quedó divino. Y digo bueno lo voy a probar para que lo veáis también. Que es que ese pantalón sienta de bien. O sea cómo puede sentar tan bien. Porque yo ese culete no lo tengo claramente. Pero la verdad es que se sienta genial. Y nada. Como siempre recordar que os dejo. Tanto por Instagram como por TikTok. Siempre cositas. Antes de meter el vídeo gordo aquí a YouTube. O vlogs o un montón de cositas. Si me queréis echar un ojito. Ya sabéis que yo encantada. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Para el lunes tendremos otro de abrigos y chaquetas. Esta vez toca Mango y Bershka. Que la verdad es que tienen cosas preciosas. Así que si no queréis perderoslo. Suscribiros aquí abajito. Y darle a la campanita. Para que así os avise. Siempre que subo los vídeos. Y nada más chicas. Que os veo en el vídeo del lunes. Y que paséis un fin de semana estupendo. Estupendísimo. Un beso enorme. Adiós.